Hola que tal amigos, bienvenidos a Mi Mundo Tecno, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tutorial Xiaomi Redmi A1, en este video les voy a mostrar como hacer el formateo, el hard reset, el borrado general pero antes de eso les voy a hacer algunas recomendaciones o consejos lo primero, extraigan su tarjeta SIM card y la tarjeta SD antes de realizar este procedimiento porque una vez formateado el teléfono, toda la información que esté dentro del dispositivo se va a perder otra recomendación es que la batería, la carga esté mínimo en un 30% para evitar que el logo se nos vaya a quedar pegado entonces amigos, la recomendación más importante, deben de tener el correo electrónico y la contraseña de Gmail porque una vez formateado el teléfono, cuando entremos a configurarlo nuevamente, nos va a pedir esos notaticos correo y contraseña, si no la tienen, pueden venir acá a configuraciones, si tienen acceso al teléfono y en configuraciones van a buscar por acá el apartado que diga cuentas acá, contraseñas y cuentas si tienen un correo, aquí debería aparecerles, le van a dar clic y le van a dar en quitar cuenta pero si no tienen acceso al teléfono porque de repente lo tienen bloqueado con un patrón o un código y se les olvidó, entonces tienen que hacer este proceso y después van a tener que buscar un videito donde diga cómo borrar cuenta Gmail en este dispositivo así que amigos, lo primero que vamos a hacer es apagar este teléfono, listo y ahora vamos con la intro este proceso es muy fácil, así que háganlo paso a paso, sin ninguna prisa botón de encendido y botón de volumen hacia arriba al tiempo cuando el teléfono vibre y nos aparezca el logo, ese que está ahí, vamos a soltar el botón de encendido mantenemos oprimido el botón de volumen hacia arriba y vamos a esperar a que nos aparezca este Android que parece que le hubiera dado como un infarto listo, aquí muchas personas se quedan pegadas, es muy sencillo para proseguir, ¿qué vamos a hacer? vamos a oprimir botón de encendido, botón de volumen soltamos botón de volumen y soltamos botón de encendido entonces vamos a hacerlo oprimo acá, oprimo acá, suelto y suelto listo, aquí tenemos el menú Recovery ahora lo que sigue es más sencillo todavía ¿qué vamos a hacer? con el botón de encendido perdón, con el botón de volumen vamos a bajar a esta opción que dice Why Data Factory Reset la seleccionamos con el botón de encendido nos envía a esta nueva pantalla entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a bajar acá a donde dice Factory Data Reset lo seleccionamos nuevamente con el botón de encendido y el teléfono entra en modo Recovery aquí podemos observar en la parte de abajo que el teléfono automáticamente comienza a formatearse a ver y lo acerco acá un momentico porque se está desenfocando listo, mire, aquí está luego de esto, el teléfono nos envía a esta pantallita acá por defecto ¿qué tenemos que hacer ahora? bueno, muy sencillo dice Reboot System Now que es reiniciar el sistema ahora lo selecciono con el botón de encendido y automáticamente el dispositivo empieza a reiniciarse si tenían algún patrón, algún código de bloqueo si el teléfono estaba trabajando mal se estaba recalentando, se estaba pegando con este procedimiento debería quedar bien debería corregir todo ese tipo de errores así que vamos a esperar acá unos segunditos a que termine este proceso listo amigos, acá está ya el final de proceso ya terminamos entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a configurar el dispositivo dependiendo el país en el que cada uno de ustedes se encuentre vamos a darle aquí en español le doy en comenzar y así vamos a configurarlo hasta el final aquí no nos tardamos nada así que les voy a pedir que me acompañen un par de minuticos más yo estoy aquí en Colombia, selecciono Colombia listo, aquí acepto términos y condiciones le doy aquí en omitir para no conectarme a una red wifi en este momento configurar sin conexión continuar listo, vamos a mirar acá aquí le damos en más más aceptar listo, aquí le damos en omitir no le voy a colocar ningún código de bloqueo listo, ya está por terminar aceptar cookies listo, ahora vamos a esperar aquí a que nos carguen aplicaciones y aparecerá el botón de finalizar la verdad es bastante rápido listo amigos aquí está el final del video entonces todo muy sencillo muy fácil si el video les gusta por favor me dejan su buen like y su comentario les envío un saludo gigante desde Colombia nos vemos en un próximo video chau chau